¿Tener cola de sirena? ¿Será un sireno? O que los unicornios sean reales Vamos a ver, yo sinceramente ¿Cómo coño hago vídeos para YouTube con una cola de sirena aquí en medio? Yo sinceramente no lo veo nada claro Ojo, atención, que yo por aquel entonces Cuando grabé este vídeo Aún era rubio, así que disfrutar De un gran reserva Como un rioja que se guarda en una bodega Durante años hasta que ya llega A su estado perfecto Pues esto es lo que ha pasado en este vídeo Disfrutar este Preguntas Imposibles Con Judith ¡Muy buenas chavaladas! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos otra vez en Preguntas Imposibles Creo que esta sección es una del canal Que más os gusta y más apoyáis Y pues bueno, una invitada más Saluda, preséntate, di algo, dices algo A estas personas Bueno, soy Judith Y a tomar por culo Veo que esta sección os gusta Y si queréis que traigamos más gente Ya sabéis, decirlo por comentarios Apoyarla mucho Compartirla y un buen likeado, ¿vale? Sin nada más que añadir Que Judith dé paso a la sección Y al vídeo ¡Da paso! ¡Da paso al vídeo! Pues vamos a comenzar Con las preguntas imposibles Primera pregunta para Judith ¿Prefieres ser sorda de un oído O solo ser capaz de utilizar internet Una hora por semana? Esto creo que se ha repetido antes ¿Ser sorda de un oído? Por supuesto Y tanto 55-45 Tío, tú Normal Vale, esta es para mí ¿Prefieres Desgaste? No Supongo que sea Usar solo Ropa de los 80 años Un saludo a Dan Pardo O Usar solo Los peinados De los 80 ¡Hostia! Yo la ropa no, tío Me debería de ir Como una puta mierda Yo creo que Si nos hemos hecho rubios Por el canal Yo creo que Podemos llevar un pelo Hecho una mierda ¡Hostia! Pero yo quiero mucho mi pelo Entonces No, pero yo me quedo Con los peinados Hechos una mierda Yo prefiero eso, la verdad La ropa no Prefiero lo que yo No, viste No, vale ¿Qué? Vale, pues Hay gente que no querría ¿Tú qué habrías elegido aquí? Eh... El desgaste O sea, usar la ropa Sí Hostia No se lleva Hostia Yo no, que la ropa no Tiene que estar en la luz Vale Siguiente pregunta para Judy ¿Prefieres que su mente Servir como un iPod Para que puedas Escuchar música En cualquier momento O ser capaz De ver tus sueños En la tele? Hostias Yo lo tengo clarísimo Tío Ver mis sueños en la tele Ciertamente A ver, ahora voy a hacer una reflexión Y ahora vamos a ir leyendo Lo que dice la gente Ahí ha arranjado A ver Escuchar música todo el tiempo Yo si pienso en una canción Yo no sé vosotros Pero yo si pienso en una canción Es como que la escucho ¿Sabes? Y lo de ver los sueños Sería Yo estaría todo el día Viendo un canal Sueños de Iván Sueños de Bruce Le doy y los veo ¿Sabes? Estaría muy guapo Dice la gente Mirando mis sueños Sería el mejor Porno ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me cago en mi puta vida Hostia Claro Claro Yo soy un puto dios Ahora lo he encendido Todavía tiene que comprar ¿Qué? Las canciones En iTunes Este es uno ¿No? Bueno Nunca recuerdo mis sueños Por lo que sería grande Vale A mí pues igual Siguiente pregunta Para mí Creo que sí Sí ¿Qué es más lindo? ¿Un pingüino? ¿O un mono, tío? Un monete Un monete, tío Qué guapo Un mono, tío ¿Qué? ¿Me estás diciendo que? ¿Pero qué mierda de mundo es este, tío? ¿No os parecen guapos? ¿No os parecen monos? ¿Los monos? ¿Mono? ¿Un mono? Si se dice mono Oh, ¿qué mono es? Porque el mono es el animal Más mono del mundo Tío Pero es que un pingüino Pero imagínate A un mono es como una criaturita Tú la coges y los brazos Yo me he quedado con el mono Siguiente Para la señorita Yo diré ¿Prefieres saber siempre Cuando alguien está mintiendo? ¿O siempre que te salgas Con una mentira bien dicha? En plan Que tú Cuando mientas Que siempre Que nunca te pillen Que mientas siempre Y sea imparible Saber cuando alguien está mintiendo ¿Saber cuando alguien está mintiendo? Hombre El poder de mentir Y que nunca te pillen Es que casi nunca me pillan Me cago en la puta Qué vacío Ahora no Madre mía Madre mía 54% Está reñido Y que han dicho Vamos a ver lo del mono Primero Que se nos había olvidado Pingüinos no tirar basura en U En U Vale Bueno Monos consiguen Significan cuando se hacen mayores ¿Qué? Que son más lindos Monos de bebé Los sentimos Pero los pingüinos del bebé Son más lindos para mí Ah Y no sobre su happy note Bebes monos Monos adultos ¿Qué? No entiendo tío Creo que esto está haciendo referencia A lo que he dicho yo Del vídeo del mono De esta mañana Dicen para lo que ha dicho Judy Y si el tipo que sabe Cuando alguien está mintiendo Encuentra con el chico Que siempre se sale con la suya Pues que habría una mujer o negro Y todos moriríamos Explotando en mil pedazos Eso es lo que ocurriría Me encanta que Romay Es descrito como el mentiroso Es totalmente cierto Pues no sé quién es ese La verdad ¿Vale? Llevarme inculto y desgraciado Este sitio es obviamente Para los liberales Obama amante Madre mía Se han puesto a debatir Por lo de la foto O sea ¿Qué? Viva Obama Siguiente pregunta para David ¿Prefieres que Cien mil euros En la vida real Un millón En tarjetas de regalo De Amazon Esto Vale cien mil euros En la vida real Así que Elijo el I8 Oh tío Imagínate el I8 Tío Vais a decir Pero serás gilipollas Que en un millón de euros Te puedes comprar casi todo en Amazon Pero ¿En Amazon hay coches? No ¿En Amazon hay lujo? No ¿En Amazon no hay cosas guapas? Sí Pero bueno Nos jodemos Vamos a ver Bah Cien mil Y ¿Tú qué elegirías? También lo mismo La pasta aquí Sí En plan cien mil pagos Tío Yo me la gastaría toda No sé A lo mejor Bueno sí ¿Qué cojones tío? Es que el I8 me encanta Es mi puto amor platónico de coche Entre esto y una persona especial A ver Me dice por aquí ¿Usted puede conseguir cualquier cosa en Amazon? Y si había algo que no podía conseguir Que usted podría comprar algo caro en Amazon Venderlo Y usted tendría dinero real Sencillo También es verdad También es verdad Pero Las prostitutas son en efectivo Eso no pasa Finalmente Puede ir a la universidad Bueno Ah Vale Pues enhorabuena Eh Vale Siguiente para Judy ¿Cuál me detendrá? ¿Cuál? Eh Es decir ¿Qué acontecimiento salvarías? ¿Las torres gemelas? ¿O Holocaust ¿Qué es? No tengo ni puta idea ¿El holocausto no es ver a Cherenovil? No No sé No tengo ni idea Pero Sin duda Lo de las torres gemelas Sin duda ¿Me hay comer y que ha dicho que hay Claro es Cindy Como es de Estados Unidos Alicida Sí Es por eso ¿Me hay comer y que ha dicho que hay Motherfucker? Madre mía Pues no sé lo que es el holocausto Pero vamos Hice esta pregunta ¿Bien ¿Bien en Aziz? ¿Qué? Sí Holocausto es una cosa también A más de Diez mil personas murieron ¿Será un campo de concentración? Sí Puede ser Fue mucho peor De Que el 9-11 Puede que sea un campo de concentración Sí Si es un campo de concentración Yo creo que salvaría el campo de concentración Sí Yo también Y que se jodan Prefieres ¿Prefieres mentalmente nunca envejecer o físicamente nunca envejecer? Si tú quieres nunca envejeces mentalmente Así que prefiero no envejecer físicamente Me duele ver a los actores viejos en el cine De Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos La elección Ah vale No que yo he leído el destinatario Puta madre La elección de opción físicamente nunca edad Es como estar Kim Kardashian Tiene un buen cuerpo Pero está Al mudo Estás al mudo Bueno 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 Si dije Ah Que no sabrá Que hacer con su vida entera De no ser ese tipo Pero hay muchas mejores preguntas Vale Estos son Hay veces que chicos Que ni hacer puto caso En los comentarios No ¿Qué prefieres? ¿Vivir en una prisión de 5 estrellas? Joder Menudo delito O El país más pobre en el mundo Para el que vives en una cárcel Pero de 5 estrellas Como un O el país más pobre del mundo En una prisión 5 estrellas Llámame loco ¿Lo tendría todo? Bueno ¿Le gusta que le vienen las duchas? Oye Pero a lo mejor no ¿Ah no? ¿Por qué? No sé Las leyendas Lo que cuentan Es que en un país Pobre Bueno En verdad Sin nada ¿Qué coño? Si hay ducha en la habitación Me estoy viendo ahí No te vi en una de las duchas ¿No ves? Ay de puta madre Prisiones Tenían estrellas Me gustaría construir Una casa En el desierto Y ser un asesino Claro que sí ¿Hay alguna? Por favor ¿Todos a por? No tiene nombre Qué hijo puta Claro Por eso ha dicho eso ¿Hay algunas prisiones De alta calidad Donde los prisioneros Vivían mejor Que la mayoría De nosotros? Hostia Pues ciertamente Pues ciertamente Ciertamente Vale Esta es para mí ¿Prefieres Tener cola de sirena? ¿Ser un sireno? O que los unicornios Sean reales Vamos a ver Yo sinceramente ¿Cómo coño Hago vídeos para Youtube Con una cola de sirena Aquí en medio? Yo sinceramente No lo veo nada claro Que mira Le hacemos un favor A Vegetta Que los unicornios Sean reales A tomar por culo Hombre Y bueno Pues sí Hay mayoría Para los unicornios De momento No he visto Un 50-50 Estamos locos Tenía un sueño Que yo estaba Montando un unicornio Que tenía La voz de Morgan Freeman ¿Qué? Pero en un unicornio Que hablaba Como Morgan Freeman O sea ¿Qué? Como Fox Como el de la Como claro Como Fox Tengo que aclarar Que las sirenas Sirentas Los de Harry Potter Piratas del Caribe Los más queridos O super cachona caliente Que crecen en las piernas En tierra Me quedo con la última La super cachona caliente Que cuando sale del agua Tiene unas piernas de modelo No se puede montar Una sirena En la puesta De sol Ocho Pero bueno Este tío es un Punto Y no tipo Que Es de bonita tío Uy ¿Prefieres a No tener sexo O nunca encontrar El amor verdadero Yo sí Responde Venga va Que aquí Ha dicho antes Que cuando miente Nunca la pillan Yo podría Ojo a esta pregunta Nunca he encontrado El amor verdadero ¿Has sido sincera? He sido muy sincera ¿Y yo qué? Ah claro No sé Yo no sé Que le dije Hostias Es que Y es que soy un Un rayado Es que aunque Encuentres el amor verdadero Si no tienes sexo En verdad ¿Qué cojones? Yo estoy Yo estoy Tener sexo Chavales Mueve el mundo La vida La vida dolorosa De un asesuar No dije que no Se podía hacer Otras cosas Lo siento amor Pero un hombre Tiene necesidades Me incluyo Vale ¿Prefieres escuchar La música antigua O la música A ver Me ponen ahí a Skrilles O a Mozart Skrilles Aunque puede que cuando acabe el día Creo que puedo Vomitar arcoiris Y escupir Galaxias por los ojos Pero bueno Digamos que Me quedo con Skrilles Porque A mi la música clásica Lo único que escucho clásico Arrasa Es Cuando escucho Las sinfonías de Batman Es lo único que suelo escuchar yo clásico Una vez cuando estaba en la clase de música El profesor me preguntó ¿Quién era mi artista favorito? Y dije Tupac Y nadie sabía quién era Yo tampoco sé quién es ¿Tú sabes quién es? No tengo ni idea No sé Alguien de música clásica Seguro Ustedes son idiotas Nuestra música ha evolucionado Y que es la música La que nacimos Nuestro mundo No se va al infierno Porque los niños No están escuchando La música clásica Todo el mundo Debería ser realistas No he entendido Una mierda Tío Ese tío Tiene tatuado Una estrella Tío En el pecho ¿Qué le pasa a ese hombre? Frederick Marzory Ay si Dice un Mozart Frank Sin otro Skrulloch Justin Bieber Tu puta madre Ni hice mi nada Si a mi nem ¿Dónde está Martin Garrys? No ¿Dónde está Martin Garrys? ¿Qué cojones? Esta pregunta tiene muchos años No me gusta Es que lo de Justin Bieber A ver Tiene doble sentido A ella Le gusta mucho Justin Bieber Y a mi Por lo de Rubio ¿Vale? Es por Porque me decís eso Cabrones ¿Prefieres siempre? Guau Que bien traducido Underdress Ir como una mierda Ir en pijama O Ir con smoking Yo Dormir con el smoking Para mi significa Que ha sido una noche De triunfador Yo también O sea No con el smoking Pero vestido También sí Vale a ver Preferirías Haga que todas las formas Del matrimonio Se legalicen ¿What con un caballo? Hostias está para ti O que Haga que todo el uso de drogas Venga Buah Buah Para tomar por culo Yo soy antidrogas Sí Eso ¿Prefieres que la tercera guerra mundial Luego una invasión extraterrestre? Hostias Yo los alien Bueno los alien Es que los alien Nos follarían Pero yo no quiero Que nos peleemos Entre los otros No Contra los alienígenas Y así sabemos Si hay alguien más ¿Prefieres Tiene 10 deseos Y no se puede Desear para el dinero? Que tener 10 deseos Ah O tener 100.000 billones Que el fucking dinero ¿Para ti no? ¿O tú quieres? Sí El dinero Vamos Yo descaradísimo el dinero Loco Me muero Oye ¿Qué? 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 10 deseos Tomate 10 Sí, en verdad Estamos en la mierda ¿Qué prefieres? Vivir en un mundo Donde no hay Bodas O donde no hay divorcios Esta es para Esta es para mí Hostia Esa es para ti Esta es para mí Hostia Rápido y conciso Vamos a votar eso Ah Sí Vale ¿Qué? ¿Prefieres tener las tetas grandes o pequeñas? Grandes Tengo muchas ventajas en la vida Obviamente Vale 60% Bueno pues chicos Hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy Espero Preguntas y respuestas Vale Preguntas imposibles De hoy Espero que os haya molado un montón Y nada Nos vemos en la próxima Si queréis más invitados Pues ya sabéis Decidlo por comentarios ¿Algo que necesito? Estoy encantada de estar aquí Otra vez Una vez más Pronto volverá ¿Se puede decir que vamos a volver más a veces? Hombre Vamos a volver más a veces Bueno chicos Un buen comentario Like, suscribiros si no lo estáis Y compartidlo Adiós ¡Suscríbete al canal!